La defraudación de fluidos es un delito que está en el Código Penal y que fundamentalmente tiene varias modalidades, llamémoslo así, o varias formas de representarse, pero todo lo que implica es que se alteran los elementos de medida, se altera la medición como tal de cualquier servicio público, en este caso particular el servicio de energía eléctrica, o se manipulan los elementos utilizados para hacer esas medidas de los consumos, las conexiones ilegales, también hacen parte de lo penalizable por el delito de defraudación de fluidos. Entonces, ¿qué busca ese delito? Que todo el que cometa alguna de esas alteraciones, que en últimas lo que no le permiten a la empresa de servicios públicos es saber acierta o controlar los consumos de los clientes, pues pueda ser penalizado por la ley. Es un delito querellable, entonces lo que se requiere es que el doliente, o sea la empresa de servicios públicos, sea quien ponga la denuncia ante las autoridades para poder procesar al que está cometiendo la defraudación. Este es el primer operativo que se hace contra la defraudación de fluidos, en conjunto con la fiscalía y la policía, ¿se espera tener más operativos como esos a futuro, superintendente? Sí, este es el piloto, digamos que la compañía y en general las compañías, en particular Electricaribe, ya había hecho varios operativos con el apoyo de la policía, pero no como un operativo coordinado desde la fiscalía y la policía judicial. La idea es generar como esa conciencia de presencia del Estado. Esta es una articulación que hicimos desde la superintendencia con la fiscalía y con la policía judicial. Aquí están apoyando a la empresa, estamos apoyando a la empresa en la lucha contra la defraudación de fluidos y la idea es que se vienen muchos más, no solamente para el caso de Electricaribe puntual, sino para las otras empresas de servicios públicos que sufren este flagelo y que obviamente eso afecta no solamente a la empresa, sino a los usuarios, los que terminamos pagando, la socialización de las pérdidas de todos aquellos servicios públicos que se roban, los que no quieren pagar. Si en este caso precisamente estamos, o Electricaribe, acompañado de la policía está desmontando unos equipos para evitar los robos. Si el propietario de este predio, el usuario de Electricaribe, vuelve a instalar esto, ¿qué puede pasar? O si sigue robando la energía, ¿qué puede pasar? Digamos que ya, de hecho eso ya ha pasado acá, ya habían hecho desconexiones de las conexiones ilegales y volvían y se conectaban. Lo que pasa es que, por ejemplo, lo que pasaba antes era el poste que acaban de bajar, estaba por fuera del predio. Entonces, pues Electricaribe venía, desconectaba, porque era por fuera del predio. Pero entonces cuando lo pasaron al interior del predio, ya... ¿Quién pasó al interior del predio, el propietario? Sí, claro, el dueño de la finca, de la hacienda. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Ya esto es propiedad privada y para poder ingresar a propiedad privada, pues se necesitaba una orden judicial. Y por eso no podían entrar a hacer la desconexión y la intervención, porque no había una orden judicial. Hoy estamos con orden judicial, con policía judicial. Si, dadas las condiciones del operativo, y una vez se haga todo el proceso y la legalización del procedimiento como tal, ya todos esos elementos que se están llevando, que se están retirando, son material probatorio. Una vez pase eso, si vuelve a haber una reconexión ilegal, pues esto lo que hace es ya entra a agravarse la posibilidad de la sanción para el representante legal. ¿Qué debe hacer una empresa de servicios públicos, de cualquiera de los servicios públicos, para que se llegue a un operativo como estos y que se pueda parar el chorro del robo del fluido? La denuncia es fundamental, porque quien tiene que denunciar que está teniendo o que está siendo víctima de la defraudación de fluidos, pues es la empresa de servicios públicos. Creo que esto es un muy buen presidente en materia de apoyarnos con las autoridades competentes, con la fiscalía y la policía judicial. Creo que es fundamental también el apoyo como ha tenido la Policía Nacional en desplazar unidades para acompañar el proceso de desmonte y de identificación de los elementos que están llevando a cometer el ilícito. Entonces es denunciar y obviamente ya yo creo que con lo que se viene en materia de control, en esta articulación interinstitucional, pues esperemos tener muchos más buenos resultados en beneficio de las empresas, pero sobre todo en beneficio de los usuarios.